Pito, digo, un erizo. Cuco, espera, mira, mira, espera, 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 dale, 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 dale. Pito, mira, 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 mira. Venga amiguité, venga, venga camina. Se está quieto el tío, no se mueve y si lo asustas un poco pues se eriza, por eso se manerizos, que tontería. Bueno, a ver si se mueve y os lo muestro, ¿vale? No se está mirando, se está confiando un poquito, pero todavía no las tiene todas consigo. Vamos a esperar un poquito más. Seguido. Cuco, mira a ver, ¿qué es? ¿Es esto un bichito? Mira, ¿qué majetes? ¿Qué majetes? Vamos a dejarle que se vaya para casa y nosotros también, vale Cuco, venga, adiós.